Saludos a todos, hoy en este nuevo video informativo hablaremos de la carrera que tiene Rusia por las actualizaciones que están realizándole a la flota de bombarderos estratégicos Tu-160 a la versión Tu-160M. Continuaremos equipando nuestras fuerzas estratégicas con los últimos tipos de armas. Repito, todos los planes ciertamente se cumplirán. Y la versión del Tu-95 que tendrán nuevas capacidades y características avanzadas que harán de la presencia del cisne blanco en los cielos de Rusia y del Tu-95 en el mundo únicas y sin análogos. Necesitamos resolver problemas de su tiempo y pleno de garantía de las empresas de UPK con complejidades, detalles, узlas y materiales. La sfera de UPK es la zona en la que todos los programas de importancia deben ser realizadas. Te invito a este viaje fascinante. Abrocha el cinturón y vamos hasta el final de la información. Y muchas gracias por tu audiencia. Recuerda suscribirte al canal y dejarnos tu comentario. Mientras en el norte, Luke Martin sigue corrigiendo algunas dificultades en los poderosos aviones furtivos F-35. Rusia no para de avanzar en las actualizaciones de su flota de aviones de combate. La más reciente información nos llega desde la Corporación Aeronáutica de Rusia, con sede en Moscú, que da cuenta que la federación sigue adelante, sin frenos. Los ensayos de la versión actualizada del bombardero turbohélice conocido como el Tu-95. Según la información del diario Lavo RT, dentro del contexto de esta nueva información se tiene que la actualización hecha a este avión de combate es que se ha convertido en una plataforma portadora de varios misiles de crucero. Inclusive se habla de una renovación completa de los sistemas de navegación y control de armas. Según la información más reciente que ha entregado el Ministerio de la Defensa de Rusia, el bombardero portamisiles estratégicos ruso Tu-95, la más nueva versión del veterano de la Guerra Fría, ha realizado otro vuelo de prueba. Según ha informado la firma responsable de las actualizaciones, parte del comunicado dice lo siguiente. El Tu-95 MSM es un prototipo de portamisiles estratégicos. Una nueva modificación del portamisiles turbohélice más rápido del mundo, el Tu-95 MS, señala el consorcio en un comunicado. Según los expertos militares se tienen en cuenta que la flota rusa del Tu-95 MS, que está participando en la operación militar especial en Ucrania, ha lanzado regularmente ataques con misiles de crucero de largo alcance contra instalaciones de infraestructura y objetivos militares. La versión reciente, ensayada, está equipada con nuevos sistemas de control de armas y renovados equipos de control de vuelo y navegación, un actualizado complejo de comunicaciones, un potente radar y un nuevo registrador de datos de vuelo. Nacida como un bombardero estratégico de alcance intercontinental en 1956, la aeronave se ha convertido en sus varias décadas de uso en un portamisiles de gran radio de acción. Con esto Rusia está avanzando aceleradamente con su industria de defensa en las actualizaciones de toda la flota de aviones veteranos y no veteranos para tener la capacidad y el poder militar para cumplir con las tareas asignadas nuclear y atómico contra sus líneas adversarias de la OTAN en un futuro. En un plan de mejoramiento de su aspecto disuasivo nuclear con el fin de parar la expansión del organismo militar a sus fronteras y evitar la violación de su soberanía. Igual está pasando con el bombardero 260, el cisne blanco de los cielos en Rusia, que según el informe de TAS que ha entregado el Ministerio de la Defensa de Rusia, es que también ha completado su segundo vuelo de prueba luego de las actualizaciones que se le vienen realizando a uno de los bombarderos más rápidos que posee la federación. Y tendrá otra serie de pruebas antes de su puesta en función al servicio del Ministerio de la Defensa de Rusia. Según Topolev, filial de la Corporación Aeronáutica de Rusia, los ensayos al Tu-160M modernizado tienen que ver con las maniobras y el tipo de la estabilidad que tiene el bombardero, así como comprobar la capacidad del vuelo a una altitud de 602.000 metros, la comprobación de la capacidad de los sistemas actualizados y la perfecta sincronización y funcionamiento de sus nuevos actualizados motores. Comprobar el perfecto estado de su aviónica, así como la auditación de sus controles aerodinámicos y lo más importante, el perfecto ascenso y aterrizaje del cisne blanco. Un dato importante entregado por Topolev es que dentro de las actualizaciones correspondientes, los expertos se están asegurando que en el caso de alguna falla mecánica o algún incidente de las misiones asignadas, la supervivencia de la tripulación se convierte en algo fundamental para el nuevo Tu-160M ruso que va con los nuevos cascos, trajes y sistemas de respiración. Luego de todos estos test que serán comprobados por el mismo Ministerio de la Defensa, entrará en una nueva fase de pruebas el Tu-160M. Aquí se habla, según TAS, que habrá comprobación de vuelos de largo alcance. Los expertos estarán sumidos en detallar el vuelo de la aeronave a baja altura, una maniobra que es recurrente en este tipo de aviones, para disuadir los radares de sus líneas enemigas, en específico de la OTAN. Se tiene previsto que el Tu-160M vuele sobre las aguas rusas e internacionales, haciendo también tránsitos simulados hacia el norte para efectuar arremetidas aéreas. Según las estimaciones de la cartera de la defensa, serán varios cisnes blancos los potentes bombarderos supersónicos de Rusia que entrarán en servicio entre el 2023 y 2025. Responsables de la actualización han expresado a los medios que las actualizaciones se han hecho casi en un 80% en el Tu-160, y tiene el objetivo de renovar toda la capacidad estratégica disuasiva de la Federación Eslava en medio del conflicto que libran los rusos con los ucranianos. Así la empresa Tupolev, con el respaldo de otras empresas como Rostec, se vieron obligados a también modernizar su cadena de montaje para tal misión y unir a todos los especialistas en todas las áreas que comprenden la fabricación de este tipo de aeronaves en Rusia. Además, dentro de toda la información que encontramos sobre el nuevo Tu-160M reformado, la actualización de nuevos sistemas de control, navegación, motores actualizados, así como los nuevos sistemas de control de armas enclaustrados sobre la más avanzada tecnología futurista digital. Dentro de las características icónicas del Tupolev 160, es que es uno de los aviones más admirados por los constructores de aviónica en el mundo, además de ser apodado como el Cisne Blanco por la OTAN, capaz de hacer tránsito por todo el planeta y tiene la capacidad de lanzar armas nucleares a grandes distancias. Con un peso de 187 toneladas, su medida de anchores es de 54 metros y cuenta con cuatro motores turboreactores Kuknexov y NK-32. El Tu-160M tiene la capacidad para volar 12.000 kilómetros, superando ampliamente en tamaño y velocidad de carga al bombardero supersónico B-1 de Norteamérica fabricado en 1987, y que es considerado por muchos el equivalente al Cisne Blanco en Occidente. Un dato adicional importante es que la Fuerza Aeroespacial de Rusia actualmente cuenta con 17 bombarderos Tu-160 activos. Según estimaciones de los expertos militares, el Tu-160M tiene la capacidad de atacar la flota de la U.S. Navy, lanzando hasta 24 misiles balísticos intercontinentales Kinsall y puede llevar consigo ojivas nucleares convencionales. ¿Y tú qué has llegado hasta el final de este video? Dime qué tal te ha parecido. ¿Crees que el Tu-160 no tiene análogos en el mundo? Y si crees que hay otro avión que compita con él, cuéntame por favor en los comentarios. Recuerda seguirnos en Noticias Internacionales Mundo en Facebook, suscríbete a nuestro canal en YouTube y activa la campanita roja de notificaciones para que estés enterado de todo el contenido que subimos a diario. Espero que todo vaya bien y muchas bendiciones en tu día. Dios te bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.